En un emocionante evento se celebró la reapertura triunfal del campo ubicado en Boca Grande, marcando un hito significativo para la comunidad. Este logro fue posible gracias a la ardua labor de meses de remodelación respaldada por la inversión conjunta de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, quienes destinaron una suma notable de 4.741 millones de pesos para transformar el campo en un escenario de estándar internacional. Estoy muy orgulloso de presentarle la renovación de este emblemático campito de Boca Grande. Ha sido una satisfacción hacer este show protagónico para que propios y visitantes, amantes o no del deporte, de la pelota caliente, puedan haber disfrutado un escenario que es renovado y entregado a la ciudad, que es para el uso y conveniencia de todos los públicos de la ciudad de Cartagena y mucho más también de la provincia de Bolívar. Entonces, el mensaje para esto es que hay que cuidar este estadio porque la inversión ha sido innombrable. La espectacular apertura trajo a cientos de personas testigos de la transformación social que se vivió. El enfoque principal fue la proyección deportiva para los jóvenes cartageneros, brindándoles nuevas oportunidades en el mundo del béisbol y softball. Además, se llevó a cabo una noble iniciativa para alegrar la Navidad de los niños menos favorecidos en sectores vulnerables de la ciudad. El requisito para asistir, entregar una donación de juguetes asegurando momentos felices para una gran parte de la población durante la temporada navideña. Bueno, creo que con la reapertura del Campito ganamos todos desde Boca Grande, sumando nuevamente un espacio al deporte que creo que es muy importante para todos los ciudadanos, que los niños puedan venir a disfrutar de este espacio y los adultos de igual manera. Hola, mi nombre es Amaury. Yo pienso que esta apertura del Campito va a ser esencial para el deporte en Castillo Grande, Boca Grande y Laguito porque los pelados de aquí lo necesitan. Necesitamos el deporte en nuestra ciudad y qué mejor que este espacio. El evento contó con la presencia distinguida de figuras políticas, incluyendo al recién electo gobernador de Bolívar, Yamil Arana. También se destacó la participación de reconocidos grandes ligas colombianos como Rey Berzán Martín, Julio Terán y Giovanni Urchela, quienes fueron honrados con placas de reconocimiento por su destacado desempeño y valioso aporte al deporte nacional. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Rey Berzán Martín y aquí estoy con el periódico El Sol. Y la verdad me alegra esta reapertura de este terreno porque va a abrirle las puertas a muchos niños para que puedan mostrar su talento, se puedan desarrollar y la verdad muy entusiasmado con la apertura de este escenario.